Saludos, amada Iglesia Rey Jesús de Orlando. Esta mañana estamos celebrando juntamente con ustedes, con mucha alegría, el aniversario de matrimonio del apóstol Pablo y la profeta Alice. Queremos decirles que para nosotros, para la pastora Alicede, para mi pastora Javier Borja, para la Iglesia Cristiana Vino Nuevo, realmente ellos son muy, muy especiales, porque además de ser un testimonio, de ser un ejemplo, también han sabido ser amigos con nosotros y han estado también en las buenas y en las malas. Pero no solamente lo reconocemos por lo que ellos han hecho por nosotros, sino que también lo reconocemos por lo que Dios está haciendo a través de ellos en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. Pastor, pastora, apóstola, profeta, reciban un caloroso abrazo y un coloroso aplauso también por esos 15 años que realmente nos desafían a cada uno de nosotros a entender el amor y la relación matrimonial de acuerdo al corazón de Dios. Que viva ese aniversario y que cada día sean más años de vida que podamos celebrar juntos. Que el Señor nos bendiga, amado apóstol, amada profeta. En el nombre de Jesús. Amén.